efemérides 22 de mayo canal 2 en 1810 se realiza en buenos aires el cabildo abierto en 1852 nace el comodoro martín rivadavia en 1885 muere víctor hugo poeta novelista y dramaturgo francés en 1900 se crea la sociedad de beneficencia en 1924 nace el cantante charles asnabur en 1930 nace el gremialista agustín tosco en 1976 asesinan en eeuu al boxeador natal y oscar ringo bonavena en el 2017 atentado en manchester al término de un concierto causa 22 muertos y 59 heridos se conmemora el día internacional de la diversidad biológica efemérides 22 de mayo canal 2